Finalizando la tarde del domingo 10 de abril, familiares de la pequeña Ani Salomé Vargas Soto hacían un angustioso llamado por la búsqueda de la niña que al menor descuido desapareció en medio de un paseo familiar. A las 12.53 yo le tomé una foto a la niña, me devolví a guardar el celular a pasárselo a mi mamá. En cuestión de menos de cinco minutos la niña desapareció. Organismos de socorro iniciaron la búsqueda en el balneario del municipio de Río Negro donde desapareció Ani Salomé. Mientras por su parte familiares y allegados también apoyaban la búsqueda, terminando el día sin noticias del hallazgo de la niña. Hoy se continuó la búsqueda de Salomé, muy temprano nuevamente con los bomberos para descartar un posible ahogamiento y tomar fuerza al rumor de había de un posible secuestro. Muy temprano, este lunes la lamentable noticia se acercaba, cuando la búsqueda se retomaba. En medio de piedras, uno de los rescatistas halló una de las prendas de la niña vaticinando lo que se temía. Muy cerca de ese lugar, el cuerpo de la niña fue encontrado atrapado entre rocas profundas. El cuerpo de bomberos esta mañana encontró un cuerpo de desdomeos, un cuerpo de desdomeos, un cuerpo de desdomeos. Estamos aquí ante esta noticia, muy lamentable para todos nosotros, para nuestra familia, para las personas que nos apoyaron. Hoy esta familia de Barranco Bermeja vive una dolorosa situación con la pérdida de su pequeña hija de 7 años en medio de un paseo. Ahora se busca apoyo para lograr las honras fúnebres de la menor. Se espera que en las próximas horas el cuerpo de la menor pueda ser trasladado a Barranco Bermeja. Barranco Bermeja